María Trina Hola Sergio Qué bueno tenerte No sabes lo que me emociona Porque bueno, tuvimos hace un tiempo ya Una muy buena Relación Laboral, pero estuvo De verdad que fue muy bien Bueno, por razones de Que no viene el caso Culminó por un tiempo, pero aquí estamos Retomándola Claro que sí Sergio, muy feliz yo también Un saludo a todos tus seguidores Y a tu equipo de producción que es excelente Y bueno, aquí estamos Con las pilas puestas otra vez Así es, mi querida María Trina Bueno María Trina, para aquellos Que no lo saben, es especialista En temas migratorios, tiene más de Veinte años, yo creo que ya son veinticinco Más o menos, ¿no? No, no suba tanto Tampoco sé Más de veinte años Trabajando aquí en Estados Unidos Ella es venezolana, de origen venezolano Por supuesto, pero también, bueno, es ciudadana Americana Y conoce mucho de todos los temas Relacionados con casos giratorios Voy a abrir los comentarios Para que todos ustedes hagan preguntas Que tengan que ver con este tema Y tratar de solventar La primera de ellas Y quiero hablar de inmediato María Trina Sobre lo que está ocurriendo Para ver si nos puedes dar tú Una explicación Desde tu punto de vista Como abogada En relación con lo que ha sido Este proceso de expulsión De algunos venezolanos Que han llegado Hasta la frontera con Estados Unidos Pero que han sido regresados A Colombia O a otros países Ayer, el gobierno de Estados Unidos Ratificaba esto Decía que sí Que había ocurrido En algunos casos No especifico cuáles Pero que sí Que ha ocurrido En algunos casos Entonces ¿Es esto que está pasando? ¿Hay un cambio de política Por parte del gobierno De Biden? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sí Sí nos agarró por sorpresa Esa política Porque primero Que es muy rara En el sentido Que bueno Sí Admitieron Que sí Lo estaban haciendo Incluso El presidente Duque Lo admitió Hace hoy O ayer también Que sí Haber recibido Venezolanos de vuelta Sí, señor Entonces Normalmente La norma es Que si tú Estás en un tercer país Ya Asentado Entonces Supuestamente No calificas Para el asilo O para Para ningún tipo De remedio En los Estados Unidos Entonces Pero eso Después te lo niegan Cuando ya tú Tienes tu proceso De asilo En corte Por ejemplo El juez dice Mire Este Usted se asentó En Colombia En Panamá Y le niega el asilo Y los manda O la persona decide O para su país O para donde estaba Entonces Esta Como te digo No entiendo bien Entiendo la razón Y la razón Es la cantidad De gente Serio Que está entrando La cantidad De gente Que está entrando De todos los países De todos los países Latinos Incluso de África O sea Una cosa impresionante Sí, pero no había ocurrido Con venezolanos No 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 había ocurrido Entonces Quizás ha habido Algunas situaciones Puntuales El año pasado Lo sé Pero no es común Verlo En los venezolanos Y ya la embajada También De un comunicado La embajada venezolana Pues entonces Ok ¿Por qué lo está haciendo? No lo entiendo Yo entiendo Que hay un cierto Desorden Y eso en general Con el secretario Mayorgas Y la política De Biden Que todo el mundo Estaba muy contento Porque es una política Liberal en materia migratoria Y por eso Empezó todas las caravanas De todo el mundo viniendo Porque los iban a dejar Entrar a todos Y tal Entonces Yo creo que se le está Escapando las manos Un poquito La cosa A Biden En ese sentido Pero bueno La parte esa ¿Por qué los están deportando? Pienso que no tienen Más sitio para Reponerlos Dónde tenerlos Los jueces Están abarrotados De casos Hay casos hasta 2024 2025 ya Porque no se dan abasto Y entonces La manera más fácil Es que si tú tenías Un TPS En Colombia O estabas legal En Colombia O una residencia En Colombia Y además que hay vuelo Directo para Colombia O sea cosa que no hay Para Venezuela Y por eso lo están haciendo Entonces ahí hay por supuesto Maneras Hay recursos Si la deportación Es ilegal Pues hay que asesorarse bien Pues antes de contratar Un abogado Y gastarse un dinero Con algo que después No vaya a ir Para ninguna parte Pero sí Esa es la política ahora Y ya pues lo admitió El gobierno Y no sabemos Qué va a seguir Eila Para terminarte la idea Ya Eila Que es la Asociación De Abogados de Inmigración Siempre está pendiente De todas estas cosas De venezolanos De todos los inmigrantes Y me imagino Que también va a dar Algún comunicado Al respecto María Trina Ahora En estos momentos La frontera está abierta Para solicitar asilo Es decir Llegar a un puesto fronterizo Y la persona puede ir De forma legal A pedir algún tipo de asilo Ok No Ahí también Hay cuentos De caminos De todas Versiones De mucha gente Entonces Yo tengo varias personas Que han entrado Derechito Como Pedro Por su casa Y no han visto a nadie No se han entregado A ningún oficial No los han parado O sea Nada Y entraron Y llegaron a Miami Y después me dicen Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, señor Tienen que entregarse Porque usted tiene que Alguien Usted tiene que tener Un papel Tienen que tener un papel ¿No? Entonces Eso es un cuento La otra historia es Bueno, ya el miedo creíble La historia de la entrevista Ya no la hacen Pero no la hacen Porque no hay tiempo Para eso Está pasando la gente Como ganado Entonces van a ciertos grupos Un grupo acá Como te digo Todo eso son cuentos Porque yo en la frontera No he ido Ni estoy allá Entonces Historias de gente Que sí ha entrado ya Y entonces, bueno Pasan Algunos han estado detenidos Otros han estado detenidos Más tiempo Hay mujeres que la sueltan rápido Hay señores que no lo sueltan Hay señores que salen Con el GPS en el pie Otros que no Entonces Discrecionalidad De la oficial de deportación Depende de la frontera Donde te vayas Por donde vayas a pasar Y también Como te digo Están tirando flechas allí Estoy hablando De los oficiales de inmigración Porque hay gente Que les dan parol Que es un papel Que te permite sacar Permiso de trabajo Hay otra gente Que no les dan parol ¿Por qué el motivo? O sea Porque hay gente Que les están negando Los permisos de trabajo Total que bueno El asunto de ayudarnos Realmente como que no fue Pero bueno La idea del venezolano De entrar Entró Por cierto Que eso recuerden Que es importante Siempre Todo depende De la discrecionalidad Del oficial de inmigración Que le toque Lamentablemente Es así O sea Si el oficial Considera que puedes Hacer tu proceso Seguir tu proceso De asilo En el país Lo considera Y lo aprueba Si no No lo aprueba Y ya Listo Ya exactamente Así es Entonces realmente La gente que viene Yo les digo Que usted viene A su propio riesgo Porque hay muchos cuentos Hay cuentos De diferentes personas Hay una historia De alguien A mi amigo Le fue chévere No le pasó nada Le fue excelente Ah bueno Pero a lo mejor A usted no va a ser igual Entonces Yo el consejo Que yo les doy De verdad Y de todo corazón Venga mal Porque aquí la gente No puede decir nada Si usted va a venir Por la frontera Asuma su barranco Asuma su barranco Asuma su barranco Cuando usted va a estar preso 30 días A lo mejor 45 A lo mejor 3 meses Y hay gente Que está desesperada Que no sabía Que eso era así Bueno Venga preparado Para lo peor Que si entonces Le va muy bien Entonces no le va a pasar nada ¿Ok? María Trina Preguntan por aquí ¿Puedes explicar Si es que hay alguna explicación Acerca de la tardanza En la aprobación De TPS? Si claro que hay una explicación Que no los hayan aprobado No saben qué hacer Mira ya vienen Ya nos han aprobado Y vienen para la fecha de septiembre Entonces me llegó uno Ahorita en enero Para que se vence en septiembre Ya ahorita en junio Tienen que volver a pagar ¿Ok? Y volver a inscribirse Entonces es como que muy rápido Lo único que puede solucionar eso Es que el gobierno Siempre dice Un tiempo antes Dice El TPS de los venezolanos Ha sido extendido Por otros 18 meses Y el proceso de Registración Será hasta tal fecha Eso es lo único Que nos va a salvar Wow Bueno No está fácil ¿No? No No, no Si alguien que pasa por frontera Y tiene padres ciudadanos Lo quieren pedir Estando aquí en Estados Unidos ¿Se puede? Sí Hemos dicho Siempre De poder Puede Tú puedes tener una petición El problema de haber entrado Sin visa Es decir Sin inspección Se llama eso Tienes que pedir un perdón O tienes que salir A tu país A buscar la residencia Cuando llegue el momento ¿No? Entonces Pero yo siempre aconsejo Las peticiones Se pueden hacer No hacen daño Después al final del día Cuando ya llegue el proceso Entonces hay que decidir Si salgo ¿Qué consecuencias voy a tener Si salgo del país? O si mejor me quedo aquí Y resuelvo por aquí Y resuelvo por aquí Esa sería la solución Pero siempre es bueno Que los piden Tengo un amigo polaco Sin documentos En Estados Unidos ¿Se puede tomar vuelos internos? ¿Sin problema? Sí, sí puede Lo que necesita Es una identificación Por ejemplo Su pasaporte polaco vigente No pasa nada Ellos en los aviones En los vuelos domésticos No piden estatus migratorio Si tengo una solicitud Por hermana Que es ciudadana Desde hace ocho años ¿Habría algún problema Si me quedo ilegal En Estados Unidos? ¿Esto puede afectar Mi solicitud? Sí, sí puede Sí puede afectarla Porque precisamente No tiene estatus Faltan como seis años Porque la petición de hermanos Es de catorce a quince años Y usted no está dispuesto A esperar eso Y decide quedarse ilegal Tendría que obtener La residencia De otra manera La manera Cuando llegue la fecha De su hermana Usted va a tener que salir A buscar la residencia afuera Y entonces lo van a castigar Porque se quedó ilegal Entonces tiene que pensar Muy bien lo que va a hacer ¿Ok? Con TPS aprobado ¿Puedo solicitar un permiso Para ir a renovar El pasaporte En Venezuela? Sí, sí puede Pero tienes que sacar El permiso de viaje Que se llama Parol Que está demorando muchísimo Está demorando como Casi un año O sea también El permiso de viaje tarda Sí, sí, sí Entonces Tarda muchísimo Pero tiene que salir Con el permiso de viaje Con el permiso de viaje No puede Salir con el TPS solamente Porque después no vuelve a entrar Ok Se supone que Si estás en otro país Con estatus migratorio De quien huyes En Colombia En Perú O en Chile Si no sales de Venezuela No llamaste Esto no es una pregunta Discúlpame que a veces Leo el momento Y entonces de repente Discúlpame María Tú sabes cómo es esto No, no Calma pueblo Tú sabes cómo es esto Los 180 días De la renovación automática De permiso de trabajo ¿Son días continuos? Días continuos Sí Ok No me respondas tan rápido Así tan tajante Porque no me da chance De leer la siguiente Ok, ok, ok Mentira Poca a poco Ya nos vamos a acoplar No, mentira 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 ¿Se puede hacer algún trámite Humanitario para familiar A quienes diagnosticaron Cáncer avanzado Estando en Estados Unidos De visita? Bueno En ese sentido Puede obtener Extensiones Mientras la persona Está en tratamiento No va a tener problemas Yo le aconsejo Que pida las extensiones Cada seis meses Cada seis meses Y se las van a dar Sin ningún problema Ok Siempre entregando Pues las cosas médicas Toda la información Todo el argumento Todos los espaldos Exactamente Quisiera saber Si puedo Meter un asilo Viajé a España Pero por la pandemia Nos cerraron la frontera Y no había vuelos Para turismo ¿Puedo tener problemas Para el asilo? No Si está aquí Si está aquí En Estados Unidos Ya Estuvo solamente De turismo En España O se quedó varado Fue por la pandemia Si puede meter asilo No pasa nada Ok Con respecto Bueno esto Vamos a preguntártelo igual Con respecto A los venezolanos Con doble nacionalidad Por ejemplo Venezolano peruano ¿También califican Para ser reportados? Claro Claro que sí Es que eso depende Como decíamos al principio Depende de lo que Determine el oficial De inmigración Mira si la persona Considera que tú Tienes ya una Nacionalidad peruana ¿Por qué te vienes De Estados Unidos? Quédate en Perú Es lo que me imagino ¿No? Eso es lo que dice Es el razonamiento Así es Exactamente ¿Qué fue lo que pasó Con estas personas Que han venido Desde Colombia ¿No? Sí Bueno y aquí Pregunta nuevamente Si una persona Tenía PEP Me imagino Que es permiso Temporal De permanencia En Colombia ¿Está acá? ¿Puede ser reportado? Sí Parol que te da El oficial de inmigración Cuando estás en la frontera No están saliendo Ok Preguntan Me gustaría saber ¿Cuánto tiempo Puede tardar Pedir un hijo Mayor de 25 años? ¿Y cuánto Tardaría Este proceso? Bueno Depende de Si la persona Es ciudadana O residente Sí Dice que es ciudadana Ciudadana Demora más o menos Hijo soltero Como 7 años Más o menos 7 años Si es soltero Mayor de 25 ¿Y si es casado? Si es casado Demora 12 años 12 años Solamente es inmediato Cuando son menores de 21 Cuando son menores de 21 Así es ¿Pero es inmediato María Trina? Inmediato es Inmediato es En 9 meses Un año Tiene la residencia No hay tiempo de espera Pues ¿Y de hijos A padres? Es decir De hijos De 21 a padres También es inmediato Un año y medio Dos años máximo Si están fuera Por la que las embajadas Se están demorando En dar la cita Obviamente Y si están aquí adentro En 9 meses A un año Son ciudadanos Son residentes Perdón Exactamente ¿En qué momento Una persona Puede hacerse Ciudadana? Esto lo he comentado En otras ocasiones Pero estamos retomando Ok Bueno Depende Si es ciudadanía A través de empleo A través de petición familiar Son 4 años Y 9 meses Si es a través De esposa O esposo Ciudadano Son 3 años ¿Qué opinión Realmente la ley De la ley Deja usted Venezolano? Ojalá salga Es lo que estoy diciendo Ok Ok O sea Te parece bien Pero bueno Puede ser que tarde mucho Si Si tengo una solicitud De asilo En corte ¿Puede una empresa Darme solvencia Laboral? No No puede Solvencia laboral Me imagino que es Un certificado laboral O sea Hacer la residencia A través de empleo No puede Porque ya Usted está en deportación O sea No se gaste el dinero La certificación laboral Probablemente se la van a aprobar Porque es un proceso Con el departamento de labor A él no le interesa Si usted está en corte Si usted está ilegal Y no sabe Estoy hablando Del departamento de trabajo Cuando usted le aprueba En la certificación laboral Y presenta todo En inmigración Inmigración le da Y dice No Pero si usted está en deportación Señor Entonces te niega Entonces mucho cuidado Con eso ¿Ok? Veo mucho en redes El ofrecimiento De visas EB2 Por interés nacional No sé cuál es ¿Qué opinión Le merece a usted Esta modalidad? ¿Cuál es la EB2? Sí Hay varias EB2 Que son compogrado Masters Especialización PHD Pero también hay una Que se llama National Interest Waiver Que es el interés nacional Ok Entonces Ha ido Hay una moda Con eso ahorita Y han estafado A muchos venezolanos Con esa moda Porque Claro Nada pierdes con aplicar Pero la idea es decirle Bueno puede ser que te lo nieguen Pero como de interés nacional Disculpa Interés nacional Es que no hay certificación laboral Sino que le vas a decir Al gobierno Que tu profesión Y lo que tú haces Hace falta en este país Ok Que es como la EB1 Más o menos No la EB1 Es visa de talento Yo soy lo máximo Una cosa Y ustedes me quieren A mí aquí Ok Ok La otra es Esta posición Que yo hago Lo que yo trabajo En mi país No lo tienen aquí Por ejemplo Que se yo Lo que estaban No sé Paneles solares Cosas que están de moda Bueno De moda no La cuestión médica Por el COVID Ok Ahí se necesita licencia Los pilotos Los pilotos Si hay una posición Que la están aprobando bastante Entonces mucho cuidado Es con la oferta Porque eso La oferta Del que le dice Porque usted tiene que revisar Bien su currículum Es El estándar de revisión Es muy alto Es muy duro Ok Entonces Han negado muchísimas Porque la han hecho Así como pan caliente En serio Entiendo Entiendo ¿Puedo casarme Con una ciudadana Americana Y tener los papeles A pesar de haber entrado Por fronteras Hace dos meses No Puede casarse Y ser feliz Pero No puede hacer papeles Por ahí Porque entró ilegal Qué cómica eres Ajá Ya va Explícame Claro Porque me imagino Que se va a casar Por amor Ok Bueno Pero ok Pero Lo que está O sea Al haber entrado ilegal No puede No puede obtener ciudadanía Lo mismo Lo mismo Cuando la persona Que preguntó De sus padres Si los padres No pueden pedir Toda la persona Que entró Ilegal No tiene derecho A ajustar Dentro de los Estados Unidos A menos que le aprueben El asilo Ok O sea A menos que siga Los trámites Claro No, no Pero es que Si te casas Con ciudadanas Y la ciudadana Te pide Lo mismo El oficial El oficial El oficial Va a decir ¿Cómo entró Usted al país? Entre Ilegal Entonces Bueno Usted tiene que salir A su país A buscar su residencia No puede hacer El ajuste Dentro de los Estados Unidos Esa es una norma Que bueno Implacable Bueno Interesante Entonces No aplicaría Tendría que esperar A que salga Salga el asilo En todo caso Residencia Así no Si no importa O con el famoso Perdón Ajá Tú eres la persona Que trabaja Porque tú eres Quien mantiene El hogar Si la persona Está chévere Joven Trabaja Y tal No le dan el perdón Entonces También tiene que balancear Si califico o no ¿Ok? Tengo dos años En Estados Unidos Con asilo Y TPS pendiente Dice la persona Que escribe En diciembre Entró mi pareja Ella debe Presentar Su asilo O Nos casamos Y la incluyo En mi asilo pendiente Bueno Cualquiera de las dos formas Te puedes casar Y la incluyes Yo haría un asilo aparte Ok Porque tengo más O sea Sube las probabilidades ¿No? Los odds Haría mi asilo aparte Y bueno No te tienes que casar Por eso Lo mismo digo Aunque sea echando broma Digo Si te quieres casar Es porque te vas a casar Porque quieres Claro Pero para meterla En el asilo Si tienes que casarte Entonces Yo haría el asilo De ella aparte Ok El título 42 Se aplica Para hombres Que viajan solos O con niños también Bueno señores El título 42 Es una cuestión De deportación No sé la respuesta De si aplica Hombres Tienen que entender Que el título 42 Es una decisión Tomada por la CDC Es decir Por los centros De Relacionados Con el tema De salud En este país No es una medida De deportación Sencillamente Está aplicándose A algunos ciudadanos Por considerar Que puede ser Un riesgo Para la pandemia Ok Entonces Gracias por la información Y la aclaratoria Pero Tengo gente Que han entrado Les ha dado COVID Y han ido al hospital Y los han atendido Súper bien Tanto a los padres Como a los niños Estamos hablando De hospitales americanos En Texas En Louisiana En Arizona O por ahí Aquí Me está hablando Dice que el título 42 Es una expulsión No deportación Ok No importa lo que sea No sé si aplica A hombres o a niños Realmente No lo sé No sé Eso depende Repito De la oficial de inmigración Que te toque Lamentándolo mucho Es así La respuesta María Trina Sí No hay No hay una No hay una Digamos una norma Eso es lo que Lo que queremos Que entiendan No es una norma Que está establecida Y ya Eso no está así No es así Bueno Yo de todas maneras Haré mi research Para el próximo jueves Con el título 42 Me meto mi caletra Y le contesto Pero bien la persona La cuestión Y además me informo Bien Está bien Está bien Está bien Entré con visa de turista Nos comentan Por nuestro canal de YouTube Mi esposa entró Con mi hijo Por frontera ¿Hacemos asilo familiar O por separado? No familiar Todos juntos Aunque hayan entrado O sea Repito Él con visa de turista Él por frontera Sí Están todos juntos Aquí ya los tres Que hagan asilo juntos Sí Los tres Ya Ok Ok Aquí otra persona Bueno Aquí preguntan Disculpa que no entendí bien Las personas que introdujimos TPS Pero no hemos tenido ninguna respuesta ¿Tenemos que volver a gestionarlo? Pues claro Pero esperen un momentico Si todavía El TPS se vence en septiembre Nueve del dos mil veintidós O sea todavía Ellos tienen que empezar a aprobarlo Por lo menos Al mes de mayo o junio Eso va a ser una avalancha de aprobaciones Me imagino yo Claro Tienen que esperar A que se abra el proceso De re-registración Ok Por ahora no haga nada Exactamente Sergio Mi hijo nos va a pedir A mí y a mi niño Me imagino que es el hermano De ocho años ¿Qué tiempo se tardaría este proceso? Me imagino que es el hijo Que él pide a la madre Y a su hermanito de ocho años Sí, pero eso es diferente El hijo A la madre un año Al hermanito catorce años Entonces lo que se hace es Que él pide a su mamá La mamá se hace residente Y la mamá pide al niño Que lo que se demora es un año ¿Ok? Ese es el proceso Y esa persona Esa mamá por ejemplo Puede entrar con su niño al país Depende Si tiene visa de turista Entra porque está afuera Si está afuera Tiene que esperar el proceso afuera El niño Pero obviamente Si la mamá ya es residente Puede entrar y salir Y estar con su niño Mientras hace el proceso Ok, ok, ok Esa solución es súper O sea, no va a tener problemas No va a tener problemas Mi esposo es residente americano Mi hija y yo Estamos en Argentina Ya hizo la solicitud Hace un año ¿Cuánto tiempo tarda La aprobación de la I-130? La I-130 demora Entre seis a nueve meses Y después entonces Viene el proceso consular Que es el proceso Donde usted se va a hacer residente Y su hijo En Buenos Aires Entonces tenga paciencia Que este es uno de los procesos Más rápidos Que hay Ok, exactamente Todo tiene su proceso Pero siempre hay que esperar Es importante De hecho, serio Lo que más se está demorando Para que sepan Es la cita En la embajada americana Del país Donde están Se está demorando mucho Le están dando Le están dando prioridad A los esposos Esposos de ciudadanos Ok Si uno tiene una residencia En otro país Pero ya está en Estados Unidos ¿Lo pueden deportar Cuando vaya al juicio? ¿Por tener residencia En ese otro país? Claro Le pueden negar La deportación Le pueden negar La deportación La petición Y darle orden De deportación Pero no es que lo van a agarrar Él mismo Y se lo van a llevar No, no Entonces hay un proceso De apelación Ok Y después entonces Ya Si le niegan Llegará un momento Que ya se tendrá Que ir Papá y mamá Somos residentes Legales Pero nuestro hijo De 14 años Tiene una entrevista En Colombia ¿Necesariamente El niño debe salir Del país? A ver si entendí Bueno, sí Sí debe salir O sea, sí puede salir Mucha gente le da miedo Pero si Los menores Los menores De 18 años Pueden salir A buscar su residencia Fuera de los Estados Unidos Y no los van a castigar De todas maneras Yo no sé ese caso Yo no tengo ese caso En mis manos Pero los casos Que nosotros hacemos Que son menores de 18 Han salido Al país Donde tienen la entrevista Y les dan su residencia Sin ningún problema Consulte con su abogado A ver qué le dicen Y qué le aconsejan ¿Ok? ¿Qué recomendación Nos das Aquellos que nos vence Se nos vence El permiso de trabajo O está por vencer Imagínate El permiso de trabajo Hay unos que tienen Unas extensiones Automáticas Que están vigentes Pues si se te vence Esa extensión Imagínate Y tienes otro pending No te aconsejo Mucha gente me dice Meto otro Para que me llegue Otra extensión Ahí se va a formar Un zaperojo Porque te pueden negar El permiso El primer permiso De trabajo Porque van a decir Usted tiene dos permisos De trabajo Pendiente Entonces hay que tener Mucho cuidado Allí no los puedo ayudar Realmente Porque los patronos Hay patronos Que no despiden Pues a los Subventes Se quedan tranquilitos Pero hay patronos Que son empresas Muy grandes Que tienen Un recursos humanos Muy estrictos Y dicen Mira si no me traes Tu permiso de trabajo vigente Estás votado Y eso es lo que está pasando ¿Ok? He sido dirigente político En Venezuela Se fue a Esta persona Dice que tenía Tres años en Colombia Y allí Ha sido amenazado Pensaba irse A Estados Unidos ¿Qué le aconsejaría Usted? Bueno Si está amenazado O sea Acuérdate que Si estás amenazado En Venezuela Y estás amenazado En Colombia Eres perseguido Tienes que salir del país Si vas a entrar Por la frontera Tu propio riesgo Puedes pedir asilo Y entonces Defender tu caso Asilo En el corte Aquí en Estados Unidos ¿Ok? Mi esposo Y yo Comenta Ya Kaira Aplicamos por la visa U Ok No sé cuál es Ya va Ahorita me dices En 2017 Ya hicimos huellas Ese mismo año Pero todavía No nos han enviado Información De cómo va el caso ¿Tiene información De cuánto tiempo Es la espera? ¿Cuál es la visa U? La visa U La visa que ha sido Víctima de crimen Y has ayudado A resolver ese crimen Entonces te dan Una residencia Primero te dan la visa U Y después te dan la residencia Ok Pero como le digo Esto Yo no puedo decir ahora Mira esto Esto está saliendo rapidísimo Este es el mejor caso Ninguno O sea nada está saliendo rápido Demora tres a cuatro años La residencia con la visa U Ok Y nada está saliendo rápido Justamente por Todo el tema que hablábamos Todo el tema No tienen personal No tienen personal Ok Qué problema Vale De verdad Increíble Increíble Así es Entré con visa K1 Otra letra Que tampoco me acuerdo Entré con visa K1 Me llegó la residencia Mi hijo tiene 12 años Con visa K2 No ha recibido Ni el permiso de trabajo Tenemos que seguir esperando Mucho tiempo ¿Puedo acudir a alguna parte? Puede hacer un inquiry En inmigración Ajá A veces lo aceptan A veces no Se hace online A veces se hace por teléfono O ir a su congresista Pero Acuérdese que cuando es Muy poco el tiempo Estamos hablando Si usted tiene un año esperando Año y medio No le van a hacer nada Porque es normal La demora Entonces Si serían tres o cuatro años esperando Usted puede ir a su congresista El congresista Se comunica con inmigración Y entonces Inmigración le contesta Hay congresista El congresista le contesta a usted ¿Cuál es la visa K? La visa K1 Es la visa de fiancé Es decir Que viene Y tiene 90 días para casarse También vienen los hijos menores Con la visa K2 Esa es la K2 Esa es la K2 También También puede ser que sea casado Que ya están casados No es fiancé Pero viene Para hacer el proceso En los Estados Unidos También se usa esa visa La K ¿Qué comentaba? Alguien que está aquí En Estados Unidos Con visa B1 o B2 ¿Cuánto tiempo puede quedarse? Bueno Depende cuánto le dio el oficial Normalmente le debe haber dado Seis meses La B1 o B2 La turista ¿No? La de turista y negocio B1 negocio B2 turista Ok Entonces debe haberle dado Seis meses Averígüelo En la I-94 Por internet Puede averiguarlo Y usted se puede quedar Esos seis meses Y también puede pedir Una extensión Si quiere Para entonces Pues poder Quedarse ese tiempo No le aconsejo Que se quede ilegal Eso sí Voy con dos Preguntitas más Aquí Ya cerrando María Trina Cuando uno consulta La página De IUCIS Para ver los tiempos Siempre No Quedó corto El mensaje Ah Quedó corto Sí Por favor Mi hijo Está allá Y en frontera Quitaron el pasaporte ¿Cómo puede hacer Para obtenerlo? No Le quitan el pasaporte Gente que trae cédula Y le quitan la cédula También No sé por qué Tienen la cédula Por ahí No traigan la cédula Pero bueno Si los quitan No se los regresan Porque van a corte Van a corte Ok Por eso es Mira María Trina Aquí te preguntan Y creo que esta respuesta No va a ser nada corta Pero a ver ¿Cómo lo hacemos? Preguntan ¿Cuántos tipos de visa hay? Es que yo sé Que son muchas Tú decías En algún momento No, no, no Pero es que eso No tiene nada que ver Con la información Para las personas Que yo Porque llamé a la oficina Yo le doy los tipos de visa De la A a la Z Hay visa ¿Hay visa Z? No Pero te estoy diciendo Si vamos de la A a la Z Hay visa P Hay visa Q Hay visa R Z no ha llegado No ha llegado todavía Ok Entonces Bueno, rapidito Sé otra vez Nuevamente Hay muchas preguntas Que se quedaron en el aire El tiempo es muy corto Siempre Escríbeme Tengan paciencia Yo respondo Son testigos Mucha gente Que sí respondo Ya soy experta En Instagram Y el regaño del día Hay una señora Que puso allí Que la doctora Parece que está brava No, ella no es brava No, yo le estoy diciendo Le digo señora Yo hablo así Ok Yo hablo así Si no me conoce Yo hablo así Yo no estoy brava Yo soy una mujer Súper feliz Súper simpática Pero a veces A veces pongo el tono De voz un poquito grueso Pero no estoy brava Eso es lo importante No estoy brava Usted me va a ver la cara Cuando me ve mi cara O triste O preocupada Se va a dar cuenta Porque yo hablo Con mi solo Eres muy transparente Así es Muchísimas gracias Serio Muy feliz De estar de vuelta Con ustedes Gracias Dando a esta comunidad Tan maravillosa No, yo te lo agradezco A ti Maratrina Por haber confiado en mí Y por supuesto Permitirme hablar Y dirigirme La cantidad de personas Que sabemos que necesitan De este tipo de ayuda Es importante Y gracias por responder Tratar de responder Cada una de estas preguntas Aunque algunas parecen Muy sencillas Muy tontas Pero son importantes Para esa persona Y eso es lo agradezco La idea de este espacio Es brindarle a ustedes Información Para que ustedes Al final Tomen la decisión Que quieran Ok Gracias Maratrina Igualmente pueden consultar Arroba Mariatrina Burgos Y su número telefónico 305 Es el 305 468 0044 Tendremos Si Dios quiere Todos los jueves Esta conversa Con Mariatrina Burgos Chao Gracias Chao Un placer Igual